¡Ey, hay no, hay no, hay no, hay no, hay no, está diciendo que un registro que lo compró, uno en mil dólares y otro en dólares, Lucho! Y por eso es que los vecinos han argumentado que ese terreno habría sido vendido presuntamente, con documentación presuntamente irregular. Un local comunista...